La pequeña Valita no rompió el corazón cuando se supo que tenía que viajar de urgencia a Estados Unidos para recibir ahí un trasplante del corazón. En ese entonces Panorama se sumó a esta campaña de solidaridad y apoyo para que ella pudiera viajar a ese país. Durante estas fiestas navideñas Valeria estuvo en el Perú y se dio tiempo para compartir con nosotros juguetona hermosa y como siempre en contacto con Carla Ramírez. ¿Cuántas veces en su vida ha sido testigo de un milagro? ¿Cuántas veces ha dicho de corazón que Dios o una fuerza sobrehumana existe para protegernos? Valeria Vázquez Acuña estuvo a solo días de morir cuando un verdadero milagro salvó su prematura, asombrosa y agitada vida. Valeria Vázquez Acuña Eso fue muy emocionante. Y Valeria estuvo dormida dos días y cuando abrió los ojos el tercer día y la saludamos y ella me dice mamá ya me quitaron el Berlin Heart. Sí mi amor, le digo ya te lo quitaron, ¿puedo comer un helado? No sabes, era como, no, es que fue, fue verla nacer nuevamente, fue verla a la misma Valeria de siempre, a nuestra Valeria de toda la vida, verla otra vez renacer. En marzo del 2011 los médicos estuvieron a punto de sedar a Valita. Casi la desahuciaron. Un virus desconocido había atacado su corazón. Sus latidos solo tenían el 5% de su fuerza y todos los órganos empezaron a colapsar. Sentencia de muerte e impotencia familiar. Le pedimos a Dios que se acabe, que nos muestre la luz, que nos muestre el camino, que nos dé fuerza para seguir adelante. La única solución era llevarla a Estados Unidos para un trasplante de corazón. Una operación valorizada en 635 mil dólares, más de medio millón de dólares. Un imposible para cualquiera que estuviera de acuerdo, pero un objetivo claro para el desmedido y loco amor de un padre. Mi hija tiene 5 años. ¿Quién no haría lo que sea por ver a su hija 10 años más? 15 años más. Solo tiene 13 años. En su desesperación la familia de Diego Vázquez creó un grupo en Facebook llamado Se Parte del Milagro. Ayuda para Valita. Ahora cuenta con más de 32 mil seguidores, familiares, amigos, desconocidos solidarios, peruanos y extranjeros. Vamos a hablar puntualmente del tema de Facebook. Bueno, el momento específico de la entrevista fue muy difícil. Eran los pobres momentos de Valeria, de la salud de ella, cómo es que estaba reaccionando. Valeria Vázquez es una pequeña encantadora con apenas 6 años de edad. Apenas emitimos el reportaje, hubo una explosión de llamadas de personas dispuestas a ayudar a como diera lugar. Termina la entrevista, yo la estaba viendo con mi esposa y al minuto que salen, a los segundos que salen los teléfonos en la parte inferior del programa, todos los números comenzaron a sonar. Y en eso recibo una llamada a mi casa como a las 11, 12 de la noche, que era de Diego, diciéndome, oye, ayúdame porque mis teléfonos están creviendo. Y yo le digo, oye, tonto, los míos también, ¿no? Y de esas llamadas, ¿alguna te impresionó en especial? Una que le conté a mi hermano era un mensaje de texto que recibí, que nunca supe de quién era. Decía algo así, hola, soy taxista, no tengo mucho dinero que aportar, pero si necesitas una carrera, llámame, no te voy a cobrar. Otra era de un niño, un niño que había roto el chanchito y sus ahorros lo sabían, ¿verdad? Son muy buenas historias, ¿verdad? Y míralos, a todos están llorando, a todos están llorando. Quien hoy ve a Balita no sospecharía que estuvo a punto de morir en la Unidad de Cuidados Intensivos de Incorporio. Hoy juega a ser mamá con la hermana que nació durante su agonía. El Seguro Social aceptó costear los gastos del traslado de Valeria a un hospital en Minnesota. Un avión vino por ella. Jamás habían estado tan cerca al cielo, en cuerpo y en fe. Yo creo que cuando estábamos en el avión yendo, el simplemente hecho de vernos en un jet privado, que era una Unidad de Cuidados Intensivos Aérea, con un médico mexicano. Fue increíble el hecho de encontrarnos con una persona en el avión, que era el médico que la llevaba, con una biblia y un rosario en la mano, también rezando por Valeria. Y nos dijo, todos vamos a rezar para que ella llegue bien. Entonces en el camino, yo dije, si ya llegamos a este punto, ya no hay marcha atrás, de acá Valeria tiene que salir. Para nosotros nuestra mayor alegría, dentro de toda la tristeza que estábamos pasando, fue el momento en que entramos al hospital. Valeria entró en una camilla con paramédicos, corriendo prácticamente con ella, y nosotros detrás, no sabes las lágrimas de emoción que en ese momento gotamos, porque... Ya llegó, ya llegó. Llegamos, entiendo. Dos operaciones de ocho horas continuas, plegarias a cada segundo. Esta es la foto de Valita, horas después de que le instalaran el dispositivo. Había que ponerle una máquina que de manera artificial hiciera el trabajo que su corazón ya no hacía. Cuando salió de la primera cirugía, la cardióloga vino a hablar con nosotros, y nos dijo, el dispositivo ya está instalado, y nos alienta mucho el hecho de que ella está orinando litros de litros. Eso quiere decir que su riñón estaba siendo nuevamente irrigado por esa sangre, ¿no? Y la doctora nos dijo, o sea, yo nunca me voy a olvidar su sonrisa en la cabeza, diciendo, está orinando. Y así en inglés nos dijo, nosotros amamos la pila. Empezó a comer, empezó a caminar, empezó a sonreír, empezó a ser niña, otra vez. Mi hija estuvo postrada dos meses, no podía ni siquiera sentarse. Yo tenía que bañarla en la cama con una esponja, y verla sostenerse de un andador, y ponerse de pie, no sabes, para mí fue la alegría más grande. Y también en ese momento, solo darle gracias a Dios, porque con una sonrisa, la vas a ver en el video, se agarra el andador, y aunque le tiemblan las piernas, se vuelve a levantar. Entonces, verla, mi hija, otra vez de pie, volver a caminar, era algo grandioso. Gracias. ¡Vamos! El 7 de junio del 2011, hace poco más de 6 meses, el fallecimiento de un niño, el desprendimiento de dos padres, y la confianza ciega de Diego y Jessica, hicieron que el milagro de la donación se hiciera realidad. La enfermera me alcanza un teléfono y me dice, es la doctora, quiero hablar contigo. Ok, me pongo a conversar con la donación, y me lo dijo sin anestesia, me dijo, Diego, tenemos un corazón para vivir, y necesitamos operarla ya. El sistema no lo permite, pero sí nos dan la oportunidad de escribir una carta de agradecimiento a la familia del donante. Y les hicimos llegar una carta muy, muy sentida, dándole gracias infinitas por el maravilloso regalo que nos dieron. Al ser tan bondadosos de permitir que en un momento tan difícil como es la muerte de un ser, que es un ser pequeño, decidan donar los órganos. Le contamos un poquito de la historia, le contamos que había más de 30.000 personas dándoles gracias porque habían salvado a una niña que era muy querida. Esta historia de película fue registrada por la CBS, un canal norteamericano que transmitió la tragedia y fortuna de esta familia peruana a sus más de 21 millones de televidentes. Le rogábamos a Dios, no tienes idea, le rogábamos, le rogábamos, le clamábamos, le deseamos, ayúdanos. Y le prometimos que si la curaba a Valeria, nosotros no nos íbamos a cansar de dar testimonio de lo grande que puede ser Dios con él. Y hasta ahora a eso nos hemos dedicado. Vamos por donde vamos. Iglesia que pisamos, iglesia en la que damos testimonio. Sea de la confesión que sea, nosotros somos católicos. Pero hemos ido a varias iglesias que no son católicas a contar nuestra historia y a decirles que hay que realmente creer. Valita aún no cierra este capítulo doloroso en su vida. No es posible hablarle lo que pasó. Al menor intento, ella echará a llorar. ¿Quién es su médico favorito? La doctora Meduri. ¿La doctora cómo? Meduri. Meduri. ¿Y por qué es tu médico favorito? Porque ella me curó. Te curó. ¿Quién sabe cuántas preguntas se hará Valita de lo que le pasó? ¿Quién sabe qué cosas teme saber o qué cosas prefiere olvidar? Difícil sobrevivir a la muerte. Difícil haber estado durante segundos sin corazón en una operación y vivir para contarlo. Valita, la niña, valiente. Valita, la niña, milagro. Se parte de asombrosos casos como lo ocurrido con Valita, son algunas de las satisfacciones que nos puede dar esta a veces complicada carrera. Desde aquí un fuerte abrazo a Valita y a toda la familia Vázquez Acuña. Una breve pausa y regresamos con lo último del programa.